La tierra de los ranqueles es de arena ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Palabra Rural. En esta edición vamos a comenzar este programa refiriéndonos al remate 40 aniversario de Cabana Tres Cruces. Es toda una historia emblemática ya esta cabana en la raza Brangus y vamos a escuchar a su asesor, al ingeniero Fernando Lamarca, tal vez una de las más grandes referencias del Brangus en la Argentina y por qué no del mundo. Escuchamos entonces a este señor que tanto sabe sobre el Brangus y que es asesor de Cabana Tres Cruces. Es el primer remate que vamos a hacer y pensamos que después de 40 años de trabajo debemos una explicación inicial a qué es lo que hemos hecho en este tiempo. Empezamos en el año 80 y la idea fue siempre seleccionar por producción, por lo cual montamos un esquema de performance con manejo uniforme para todo el mundo y clasificaciones al destete y a 18 meses donde registrábamos no sólo los pesos al nacer, al destete y a 18 meses como hemos dicho, sino también las circunferencias escrotales. Hicimos un poco punta en hacer un Brangus con datos de producción. A poco andar empezamos a ver que había una inquietud por el Colorado y empezamos a dirigirnos hacia esa variedad, cosa que en el tiempo nos ha dado muchas satisfacciones porque previmos que iba a ser una variedad del Brangus muy interesante para cruzar sobre otras razas y eso ha pasado, hoy hay una enorme demanda insatisfecha por Brangus colorado, por hembras, machos y eso ha confirmado un poco que esa tendencia era sana, que había que buscarla y nos ha transformado en el tiempo que pasa, uno se pasa la vida trabajando y nunca toma conciencia de lo que está haciendo, pero en el tiempo que pasó se fue instituyendo Tres Cruces como una proveedora de padres colorados y altamente productivos a tal punto que hemos exportado a varios países del continente y esos toros han hecho papel prácticamente fundacional en Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, hemos mandado animales que se han transformado en grandes campeones en las exposiciones de esos países y que nos han referenciado como productores de Brangus colorados de alta producción, que es lo que vamos a mostrar en este remate y que es lo que hemos ido obteniendo a lo largo de estos años de trabajo. Diría que, en alguna manera, el Brangus de Tres Cruces es una referencia hoy en el continente y una de las herramientas que más nos confirma esto que estoy diciendo es el sumario de padres. El sumario de padres se está constituyendo en un arma formidable en el sentido de que no sólo se están corriendo los datos para la Argentina sino que a través de Albrangus, el grupo que formamos con criadores de prácticamente los grandes países productores de Latinoamérica ahí están todos los que mencioné, está Paraguay, está Uruguay, está Brasil, está Colombia, está Bolivia y esa información así global nos empieza a reflejar en los sumarios de padres cómo se usan y se vuelven a repetir nuestros toros. Mario Sellarés, que junto con su hijo Máximo, han puesto en funciones un sistema de comida intensiva un sistema boacén muy bien llevado, donde nos pareció que asociarnos a un productor de ese tipo era justo lo que necesitábamos, ¿por qué? para marcar precisamente qué tamaño de vaca, qué tipo de animal en esquemas bien de avanzada son los que buscamos y es lo que buscamos nosotros en nuestro Brangus es decir, el trabajo que está haciendo Mario con tres cruces es multiplicar a vacas de tamaño mediano a chico, altamente fértiles, muy pastoriles en su tipo de bajo peso nacimiento, buscamos más el colorado por la zona en que está ellos están en Goya, en Corrientes y buscamos también animales bien adaptados a esas condiciones es decir, que animales que salen de allí conocen mío mío, conocen garrapata y hacen, empalman bien con lo que hace ya unos años iniciamos acá en Tres Cruces y que fue el buscar animales de pelo corto y de un cierto grado de asobuzamiento en la inteligencia de que tarde o temprano con el aumento de las temperaturas el aumento gradual del calor en las zonas de cría tener animales que se adapten bien, que pelechen temprano con pelo corto y que muestren la selección que tienen atrás a través de las crías que producen Bien amigos, ya entonces escucharon ustedes las palabras del ingeniero Fernando Lamarca la invitación está hecha, el remate de Cabaña Tres Cruces se va a realizar entonces el lunes 5 de octubre y usted de cualquier lugar del mundo lo va a poder seguir a través de la pantalla de Canal Rural, están todos invitados ahora hacemos un breve corte y al regresar más contenido ganadero en Palabra Rural Música 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 Gracias.